Bueno, antes de nada, ¿cómo está la lesión de las molestias que no te dejaron jugar el sábado, Sebastián? Bueno, es una lesión que lo tengo ahí molesta un poco, pero bueno, estoy más o menos recuperado y bueno, me falta un poquito de entrenamiento. Llegas al miércoles, me imagino. Bueno, aún estoy hablando con el doctor para hacerme una prueba para ver cómo estoy y para adelante. ¿Cómo viste al equipo desde la tele el otro día, Sebastián? Bueno, creo que el equipo estuvo bien, lo que pasa es que se vea que es un partido que es difícil de ganar, es un campo difícil y bueno, momentos que hemos bajado un poquito el ritmo y allí ellos intentaron todo lo que pueden porque estaban haciendo las cosas bien y han salido bien. No sé si el mejor partido para recuperarse de esa derrota es la con la Juventus. Bueno, ahora tenemos un partido difícil también y creo que en casa somos más fuertes y espero que todas las cosas nos salgan bien y podemos ganar. ¿Qué es lo que más temes de la Juventus, lo que más te preocupa, por decirlo así? ¿Un medio campo, un medio campo fuerte, un equipo compacto? ¿Qué destaca el de la Juventus? Bueno, yo creo que es un equipo grande en Italia y para nosotros también lo respetamos porque tiene jugadores importantes, pero en el campo creo que hasta que no empiece el partido nunca se sabe, así que tenemos que prepararnos fuerte mentalmente, físicamente e intentamos ganar. Se dice siempre que el primer partido de la fase de grupos de la Champions, ¿crees que es clave ganarlo para ir luego ya que vaya todo más rodado o no? Sí, nuestro objetivo es intentar ganar todos los partidos que viene adelante y tenemos que intentar ganarlo porque es importante como todos los partidos, da igual si es Juventus o es otro equipo que no sea, pero para nosotros todos los partidos son iguales. ¿Hay ganas especiales después de lo del año pasado, de la eliminación en Champions, en la remontada que se hicieron en Tureño? Bueno, es un año nuevo, venimos con nuevos jugadores, la plantilla está motivada y espero que, como he dicho, todas las cosas nos salen bien y estaríamos preparados. ¿Te dolió mucho no poder jugar la vuelta en marzo, la vuelta contra la Juventus? Sí, es normal. Yo soy un jugador que quiero jugar todo, ¿no? Y cuando no puedo jugar me duele mucho, pero bueno, ya ha pasado y espero que no pase otra vez. ¿Le viste muchas vueltas a aquella amarilla que viste en el Metropolitano con la tarjeta que te impidió no jugar? Bueno, yo soy un jugador que siempre busco el lado positivo y creo que en este momento es lo que debía pasar y ha pasado, así que me lo viví rápido y pensé para adelante. Y aunque no estabas, luego que hablaste en el vestuario, ¿qué le pasó al equipo aquella noche en Turín? Bueno, como he dicho, es algo que ya ha pasado. Estamos en otro año y ahora estamos pensando en este año y el partido que tenemos adelante. El que sigue estando en la lluvia es Cristiano Ronaldo, que se hizo tres goles allí. ¿Cómo se le para a Cristiano? Bueno, es un jugador importante para ellos. Un jugador, uno de los mejores también del mundo. Y sabemos lo difícil que es tirando de lejos y también con la cabeza y rápido. Así que, bueno, como he dicho, tenemos que estar preparado. No solo a Cristiano, pero también tiene jugadores importantes que pueden hacerlo y hacernos daño. Y aquí ya habéis comentado algo, aquello que pidió Cristiano que este año, que el año pasado dice que lo insultaron aquí en el campo del Atleti, que este año que no se repita, lo habéis comentado. ¿Crees que el ambiente va a ser positivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, son cosas que no podemos controlar como jugador y creo que a veces como afición en casa intentamos pedir que nos ayude, nos da más fuerza cuando estamos abajo y es lo más importante para nosotros. ¿Ha cambiado algo en este verano el rol de Tomás en el Atleti? ¿Te sientes más importante, con más confianza? Bueno, yo cada año intento progresar, intento hacer las cosas bien, voy mejorando. Y este año, bueno, han llegado, como he dicho, nuevos jugadores. Tienen que seguir aprendiendo. Vienen con mucha fuerza y espero que con todo eso pueda ayudar al equipo a crecer y que podemos ganar cosas importantes este año. Has hablado con Simeone, te ha pedido algo especial, porque otra vez sí que has reconocido que te dijo que tuviese paciencia, que iba a llegar tu momento, que lo ha dicho. ¿Has hablado con él últimamente de qué quiere de ti, qué puedes aportar y demás? Bueno, el míster, todo el mundo sabemos lo importante que es para el club y lo entendemos porque tenemos que hacer lo que nos pide desde fuera y para él es importante que la cosa sale bien porque nuestro objetivo es ganar y lo importante es ganar y que el equipo siga creciendo. ¿Tú dónde te encuentras más cómodo? Porque te hemos visto jugar, bueno, quitando el lateral derecho, que también has jugado, has jugado de medio centro, has jugado echado una banda, también como media punta con más llegada. ¿Dónde te gusta más a ti? Bueno, yo, todo el mundo sabía que yo soy de medio, juego de medio, pero bueno, había años que he jugado de lateral, de exterior, de media punta y bueno, como he dicho siempre, yo para ayudar al equipo estoy dispuesto a jugar en cualquier sitio. Y espero que, a ver, el equipo entiende y valora todas estas cosas porque no es fácil jugar fuera de tu posición, pero yo siempre doy el máximo donde me toca jugar. Lo que se le está dando bien esos goles en los últimos minutos, te está haciendo un especialista en resolver partidos, como el otro día con el Eibar. Bueno, yo desde hace tiempo siempre digo que tengo goles desde a partir de minutos 70 hacia 90 y bueno, cuando más tiempo llevo en el campo me siento mejor, más cómodo y con más fuerza. El día del Eibar, cuando luego te saca un vídeo en el club que dijiste, aquí yo soy el 5 o algo así, dijiste, ¿qué queréis decir con eso? Aquí el 5 soy yo, soy el único 5, ¿qué era? Bueno, yo creo que en cada equipo hay un número 5, ¿no? Por eso yo digo, solo hay un 5 y es normal que en el equipo solo hay un número 5. Oye, de los jugadores que han llegado, ¿hay alguno que te haya sorprendido de los nuevos fichajes? Claro, todos han llegado con fuerza, están trabajando bien, con mucha ilusión y como he dicho, espero que le vaya todo bien y que siga creciendo el club. Y Joao Félix, que se habla mucho de él por lo que costó y demás, su juventud, ¿cómo lo ves? Sí, es un jugador con mucho talento, hace cosas maravillas y bueno, acaba de llegar y espero que no le ponga mucha presión y que intenta crecer y que todo le salga bien como él sabe. Y de los que están, comparten contigo posición en el mediocentro, Llorente, Herrera, Coque, Saúl, ¿con quién te sientes más a gusto? ¿Con los que más llevas tiempo? ¿Con quién te es no tan más cómodo? Bueno, yo soy un jugador de club, de equipo, me gusta hacer equipo, me gusta jugar con cualquier compañero que me toca y lo importante es que lo hagamos bien y que el equipo gane porque nuestro objetivo es ganar y sin pensar con quién juega mejor o con quién juega peor. Lo importante es que gane el equipo y todos estamos felices. Oye, y este verano, por fin, después de otros veranos que se habla mucho y que la Premier estaba detrás de ti, que podía salir este verano, tu nombre prácticamente no ha salido. Parece que desde el club se ha apostado más por ti y que tú tampoco has tenido tentaciones, ¿no?, de salir del Alephi. Bueno, yo siempre pienso en dónde estoy. Ahora mismo estoy aquí y lo único que pienso es darlo todo cada año y en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar. Así que yo de momentos pienso en los momentos que estoy aquí y pienso darlo todo. Tú te consideras casi un atlético más, ¿no?, porque llevas aquí tantos años que eres parte del Alephi, de la cantera. Sí, yo llegué aquí desde pequeño y me cogió este club y, bueno, a partir de allí sigo siguiendo de Atleti y creo que ahora soy jugador y también como una afición más y para mí todo lo que he conseguido gracias a este club y estoy muy agradecido. Y el objetivo del equipo de esta temporada, pelear por todo, me imagino, como siempre, donde tenéis muchas ilusiones en la Champions una vez más. Por fin, a ver si este año puede ser el definitivo. Bueno, creo que todo el mundo sabe el objetivo de cualquier club, es llegar a ganar cosas importantes, pero nosotros pensamos en cada partido que tenemos adelante, ahora tenemos el Champions y tenemos que darlo todo porque no podemos pensar en la final sin pasar por las cosas que tenemos que pasar.